¡Hola gente! ¡Bienvenidos a la final del torneo de terror de Pokémon Showdown! Bueno, tras un periodo de tiempo que no sé si llegará al mes o por ahí, ya han acabado todos los combates y... Hablando sobre la participación, bueno, podría haber sido mejor, participaron 8 personas, bueno, 8, 7, bueno, 8... Y bueno, sinceramente me esperaba más participación, pero bueno, lo mismo no lo dije demasiado... No sé, yo creo que al hacer un vídeo, solo explicando eso, fui ya claro con las ideas, pero bueno... No sé cuál habrá sido el problema, pero de todas formas no estamos aquí para eso, y estamos para hablar de la final, que ya ha llegado aquí... Y bueno, las semifinales he decidido no subirlas, ya que si no serían muchos vídeos y digamos que muy repetitivo, tienen el mismo equipo... No sé, he decidido directamente subir la final. Aún así, tengo que decir que las semifinales, en el lado A han estado Edmolins y Beatles Cat, y en el lado B han estado Stucky Games y Peke, que así se llaman, Skak, al menos. Y bueno, vamos a ver la final entre Beatles Cat, del lado A, y Stucky Games, del lado B. ¿Qué pasará? No lo sé, solo os digo que... bueno, sí, lo sé, ya he visto el combate. Solo os digo que es un combate buenísimo, os recuerdo que es dobles con temática de terror, y está genial. Simplemente hay muchas cosas para ver, pero ha sido un muy gran combate, y felicito a ambos. Dejo de hablar, que os estaréis aburriendo ya, y vamos a empezar el combate. ¡Vamos allá! Y bueno, Beatles Cat empieza con un Tangruz, con el mote de Spak, un Pokémon muy defensivo. Y ahí va Hail Hydra, que es su Hydreigon, un atacante especial muy bueno. Y por el otro lado vemos a un Marowak y a un Dashclops, que la puede liar mucho con Trick Room o Fuego Fatuo. Y bueno, Hail Hydra aprovecha para meter un... comenta Draco para dejar a Marowak muy debilitado. Y aprovecha el turno Marowak para subirse al ataque con un buen incremento, que deja a Hydreigon contra las cuerdas. Tangruz usa desarme, que quita el Violite a Dashclops para que sea menos defensivo, y además le quita mucho daño con un golpe crítico. Y ahí va Dashclops, con espacio raro. Rage Powder de Spak, lo que significa que todos los ataques van a ir a él, lo que hace que se queme él, y no a Hydreigon si va dirigido a él. Y ese Power Up Punch, lo mismo, en vez de derrotar a Hydreigon, se lo come Tangruz y sobrevive. Uy, ese Rage Power, como le ha dado vida a Hydreigon. Cambia Tangruz por Chandelure y remata el Hydreigon a Marowak con un Cometa Draco. Y bueno, ahora está Chandelure en combate y el Hydreigon ya tiene el ataque especial muy bajado. Uy, otro Hydreigon. Hydreigon, cuidado, te va a hacer un ataque tipo dragón. Ha hecho muy bien en ese cambio y va a sacar un Pokémon de tipo Hada, que es inmune a los ataques de tipo dragón. Ese cambio ha sido muy bueno, una muy buena predict. Y aprovecha para hacer protección para que ese turno salga limpio. Vemos que va a hacer un ataque tinieblas a Chandelure, se protege y el Dragon Pulse exactamente. No es eficaz. Ese fuego fatuo que se cura con la valla cigüela. Y esa gran Antoña acaba reventando a Hydreigon. Adiós Hydreigon, cómo se ha librado de la quemadura este Pokémon. Porque si no, se hubiera debilitado perfectamente. Porque no se hubiera debilitado tan fácilmente, porque Gran Bull es un poco atacante físico. Y bueno, en este turno sale Chandelure por el otro lado y Gran Bull se protege. Deon, fuego fatuo que esta vez nos tiene la valla y se ha protegido muy bien. Y esta vez Chandelure quema a Dash Clops. Shadow Ball de Chandelure al otro Chandelure y le quita mucha vida dejándole la FS especial bajada. Turno de ya normalidad, ya el espacio de oro no hace su efecto. Adiós Chandelure y ahora saca Beatles Kata. Mirror, Mirror, que es un 7-Light, pero recordamos que... Uy, vale, la aguanta bastante bien. Que no se pueden usar Mega Evoluciones en este torneo, por lo que me ha extrañado ver un 7-Light por aquí. Eh, Gran Bull hace un avalancha que acaba por rematar a Dash Clops y deja a Chandelure bastante dañado. Ese avalancha ha sido bastante efectivo contra Chandelure. Y bueno, este Sable, vamos a ver qué hace. Sale Trevenant por el otro lado, un Pokémon que la puede liar mucho con su habilidad. Y si tiene, llevaba a Cidra más, pero le ha quemado, le ha quemado. Pero Sableye ha quemado a Trevenant, lo que le va a fastidiar muchísimo Shadow Ball de Chandelure a Sableye. Sableye cae debilitado. Ese Trevenant con vaya Cidra y con Cosecha puede recuperarse una y otra vez. Y bueno, vamos a poner esto un poco más rápido. Vemos que falla el Fuego Fatuo, si no lo hubiera fastidiado un montón a Gran Bull, pero falla. Stucky Games no está teniendo muchas hacks. Y avalancha a Cierta y adiós Chandelure. Y bueno, vamos a ver el quemadura de Trevenant y vamos a ver a quién sacan ambos. Seviper, que es el último Pokémon de Stucky Games y Beatles Cat, saca a Chandelure otra vez. Vamos a ver qué hace. Chandelure se protege y aquí vamos a ver que le va a meter las Drenadoras. Pero al protegerse, ¿por qué las hace las Drenadoras y no se las hace a Gran Bull? Porque aquí vamos a ver que Seviper le va a matar de un golpe con ese ataque súper eficaz de tipo Veneno, ya que es tipo Hada, Gran Bull. Y por eso las Drenadoras y van dirigidas al señor Chandelure, que ya se me había olvidado el nombre del Pokémon. Saca a Hydreigon, que ya están ambos un poco tocados de vida. O sea, remata Seviper de un pulso umbrío. Aquí la velocidad es muy importante y Hydreigon es un Pokémon con velocidad decente. Y va a meter un Fogofatu, pero Trevenant ya está quemado, que es el Pokémon que queda. Va a hacer golpe fantasma y un ataque característico de Trevenant y otros Pokémon tipo fantasma que es parecido a golpe umbrío, solo que con menos potencia. Aquí vemos que Chandelure se protege porque se huele que al ser un ataque tipo fantasma va a ir dirigido hacia él. Pero no se ha acordado que golpe fantasma atraviesa protecciones y detecciones. Igual que golpe umbrío. Aquí creo que le dejó la boca abierta a Bitter's Cut. Ahí se activa la habilidad y recupera la Valla Cidra Trevenant, porque ahora se va a poder curar otra vez. Saca a Toxicroak, que puede reventar a Trevenant de un ataque de tipo Veneno. Y está bastante fastidiado. Va a hacer otro golpe fantasma para rematar y Chandelure aprovecha para meter un espacio raro para que los Pokémon más lentos sean más rápidos. No se arriesga a ser debilitado por ese golpe fantasma y danza a Tango, un Pokémon muy defensivo que va a contar ese golpe fantasma. Uy, vamos a que se lo aguanta y con el ataque disminuido. Pobre Trevenant. Trevenant es un muy buen Pokémon. ¡Ay! Toxicroak falla el ataque de tipo Veneno. Se lo podría haber cargado de un golpe. Tiene el daño por las quemaduras. Y aquí vemos que intenta hacer un golpe bajo, pero Trevenant no ha escogido un ataque de pegar, de potencia. Mete un desarme Spag y bueno, le quita más o menos vida. Y ahora tenemos aquí en el combate todos quemados. Todos van a hacer sus ataques físicos por la mitad. Esto se puede alargar mucho, pero Trevenant, por favor, que se active la Valla Cidra. De momento el golpe bajo vuelve a fallar porque ya sabe que no puede atacar con algún ataque de potencia. Uy, a este Trevenant le queda muy poca vida. Valla Cidra, vaya Cidra. Vamos, cosecha, cosecha, actívate, cosecha. La cosecha parece que no se va a activar. No se va a activar. No se va a activar. Vamos a ver si va a activar. Y parece que no se activa. El golpe bajo vuelve a fallar, pero no se activa. Esto le ha fascinado mucho. Ha tenido bastante poca suerte ahí. Trevenant podría haber sido un Pokémon muy bueno si no hubiera estado quemado. Y la victoria se la lleva Beatles Cat. La victoria del torneo de Pokémon Shodder aquí en el canal de Axe Power. Bueno, torneo terror. Y bueno, espero que os haya encantado esta final. Ha estado muy bien, lleno de hacks, de estrategias, de predicts. Unas predicts muy buenas. El Rage Powder de Tangrowth. Me ha gustado mucho el combate. Espero que os haya encantado. Aunque, sinceramente, el Trevenant podría haber dado mucho juego. También se suele ver, a veces, con descanso y valla cigüela. Porque tiene cosecha, recupera más vida. Y se recupera así toda la salud haciendo descanso. Pero el combo de valla cigüela también está bastante bien. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar una cifra. Si este vídeo llega a 30 likes, sé que son bastantes. Pero tengo que ver realmente que os gusta el torneo. Porque al no haber tanta participación, lo mismo no os gusta. Entonces, dejo 30 likes para que vuelva a organizar otro torneo de Shodan más. Si llegamos a 30 likes, empezaré a pesar en otro torneo. Y bueno, poco más. Muy bien hecho Stucky Games. BeatlesCut ya habla con vosotros. Y vamos, que os merecéis una copa. BeatlesCut, sin palabras, es un jugador de competitivo muy bueno. Y bueno, aquí vamos a dejar el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo.